Copia, cortesía de Yandusoft Desarrollado por el joven estudio español Boomfire Games, Furwing es un simpático platformer con un toque de acción, que trata de emular la esencia de los clásicos de los 80 con su estilo pixel art, pero a su vez la combina con efectos visuales y mecánicas contemporáneas, el resultado es un cuento de hadas corto pero entretenido, capaz de traer diversión a aventureros de todas las edades. Furwing es el debut en consolas caseras de Boomfire Games, un estudio cordobés fundado en septiembre de 2015, compuesto por tan solo cinco personas, Ignacio Castiñeira, Game Designer, encargado de los gráficos, José M. Torrent, Lead Programmer, Fram Ronguer, músico y diseñador de sonido, Pedro Moreno, el level designer, y Carlos Romero, encargado de marketing. En su corta historia se han dedicado a crear juegos que mezclen estética retro con mecánicas actuales, evidenciado no solo en este título, sino también en su primer juego, Kick or Die, estrenado en Android y iOS en el 2015. El desarrollo de Furwing comenzó en el 2016, y fue seguido de cerca por sus fans a través de páginas como IndieDB, quedando en el quinto puesto del top 100 de juegos indie más esperados del 2017 de esa misma página. Fue estrenado originalmente en Steam el 25 de octubre de 2018, pero hizo su estreno en consolas caseras en abril de 2019, incluyendo el lanzamiento de su versión física para PS4 y PS Vita. La historia sigue los pasos de Furwing, un valiente zorrito antropomórfico que ve como su aldea es consumida por las llamas, producto de un despiadado ataque por parte de un grupo maligno, los chamanes del culto de Darjum, una malévola entidad ancestral que había estado atrapada por años en el corazón de la selva, hasta que los integrantes de su culto lo liberaron a través de un ritual. Es entonces cuando Whiteclaw, el jefe del clan, encamina a nuestro protagonista hacia una aventura para reunir los poderes místicos de los espíritus de la selva, para así poder hacer frente a la oscuridad de Darjum y traer de vuelta la paz a la aldea. La estética de Furwing es uno de sus puntos más fuertes. El estilo pixel art nos hace pensar en los clásicos de Sega Genesis o SNES, pero es imposible ignorar los efectos de partículas e iluminación que lo hacen sentir más moderno. Los escenarios están llenos de vida y detalle. Mientras recorremos los diversos mundos, podemos ver el sol escurriéndose entre las ramas de los árboles más altos de la jungla, la lluvia bañando las piedras de ruinas antiguas, o el contraste de la sutil luz azul de las luciérnagas en las cuevas, con el intenso carmesí de los ojos agresivos que nos persiguen en la oscuridad. Las animaciones dan personalidad a todos los personajes, especialmente al ansioso protagonista, cuya animación al dejar de controlarlo nos recuerda al mismo Bruce Lee o tal vez Scorpion de Mortal Kombat. La música es agradable y entretenida. Tiene un área medieval que se adapta muy bien al tema de aventura y magia de la historia y el gameplay. En el campo de sonido hay algunos detalles. Hay efectos que son curiosos. Por ejemplo, unas calaveras voladoras que suenan parecido a drones con hélices. Y en el voiceover hay problemas de popping. En la versión en inglés pueden captarse, además, pequeños defectos de pronunciación. Nada grave, sin embargo. Las mechanics permiten recorrer cada etapa de forma rápida y fluida, con múltiples herramientas de platforming a disposición. El preciado Double Jump, que tanto alivia los males de los juegos de este género, es tan indispensable como siempre. El control del salto a mitad de movimiento hace que las reacciones sean rápidas y efectivas. Aparte de eso, progresivamente podemos adquirir poderes especiales, como un vuelo horizontal que permite cruzar barrancos o cambiar de dirección a último segundo con gran rapidez, que también sirve como ataque. La capacidad de curarnos, permitiéndonos arriesgarnos un poco más al explorar o atacar. O invocar un diablillo que dispara bolas de fuego, abriendo las posibilidades de atacar a varios enemigos al mismo tiempo, o hacer combos letales contra algún desafortunado adversario. Por si fuera poco, también contamos con bombas de semillas, para poder usar como granadas. La animación solo permite lanzarlas haciéndolas rodar cerca del piso, así que la exploración se convierte en una especie de sesión de bolas criollas. Mis compatriotas venezolanos entenderán la referencia. Tratando de calcular los lanzamientos para que caigan justo al lado de algún bloque falso y explotarlos. Todas las habilidades tienen un límite de tres usos para dar un poco de balance al juego. Si fueran infinitas, seríamos prácticamente Thanos. Curiosamente no existe la posibilidad de agacharse. Sin embargo, si presionamos la flecha hacia abajo, a mitad de vuelo, podemos hacerle un piscinazo, estilo cannonball, a los enemigos, matándolos estilo docktails. Si todo lo demás falla, siempre contamos con un confiable colazo, que sirve de ataque básico. Sin embargo, este tampoco es infinito, ya que contamos con una barra de aguante que se gasta con cada esfuerzo. El juego cuenta también con su propio sistema de economía. Durante la travesía recopilamos diamantes, piedras preciosas y otros elementos de valor que usaremos para comprar mejoras de nuestras habilidades en la tienda de Corvo. Un cuervo gigante que hace su agosto con nosotros al establecerse en las afueras de la aldea. Como es de esperarse, cada mejora es más costosa que la anterior. El catálogo es amplio, así que los que quieran comprarlo todo tendrán que hacer bastantes viajes. El otro uso principal del dinero es para comprar checkpoints. Nada es gratis en esta jungla. Después de cada uso, el precio sube, así que más de una vez estaremos quejándonos sobre el capitalismo de la selva, cuando necesitemos sacrificar el dinero para evitar el riesgo de tener que empezar desde el principio al morir. La aventura de Furwing es corta, solo cuenta con 3 capítulos. Cada capítulo tiene a su vez 5 etapas junto a alrededor de 6 mini etapas o retos. Al pasar todas las etapas, más al menos 3 mini etapas, se desbloquea la batalla al final del capítulo. El objetivo en cada nivel es coleccionar las dos piezas del talismán, protegidas por minivoces, que activa el portal de salida. Aquellos que disfruten explorar encontrarán también los pergaminos que desbloquean las mini etapas de retos. Las etapas principales están distribuidas en 3 grupos básicos. Jungla, Cavernas y Torres de Fuego. Las etapas de jungla son las más depuradas del juego. La complejidad de su diseño va aumentando progresivamente. Pero a diferencia de los otros dos grupos, va más allá de solo aumentar de tamaño o el número de enemigos. La cantidad de detalles es mucho mayor en todo. Los minivoces tienen más variedad. Incluso los guerreros del mismo tipo cambian de estrategia entre una etapa y otra. Por ejemplo, los primeros atacan directamente corriendo hacia ti, pero en la otra etapa usan trampas montadas en el techo. Incluyen más enemigos nuevos y trampas más elaboradas. Hasta la estética es más vistosa, con cambios notorios de iluminación y paleta de colores. Hay etapas de jungla soleada, jungla en otoño y jungla lluviosa. En estos mundos estaremos lidiando con trampas de dardos o fuego y barrancos. Mientras combatimos contra molestos chamanes con nubes voladoras. Osos agresivos que se lanzan al ataque apenas te ven. Avispones que patrullan los cielos o protegen sus panales. Ranas gigantes e incluso un jabalí hechicero maligno llamado Witch Hover. Que a más de uno le hará recordar a Gano. Las cavernas cuentan con una dinámica diferente. Más similar a los mundos acuáticos de Sonic. Siempre tenemos el tiempo en contra debido a que la luz es escasa. Y solo nos alumbra un enjambre de luciérnagas con déficit de atención. En tan solo segundos nos abandonan y nos envuelve la oscuridad. Dejándonos a la merced de las criaturas con ojos rojos que nos acechan desde el principio. El resultado es una muerte digna de la película Pitch Black. O tal vez como los Kreele de Gears of War. Para sobrevivir tenemos que hacer constantes paradas en nidos de luciérnagas. Donde podemos reabastecernos con un nuevo grupo de luciérnagas hiperactivas. También existen cristales luminosos que ralentizan el tiempo en el que se gastan. Explorar estas etapas es más incómodo. Casi podemos escuchar la frenética marcha de Sonic a punto de ahogarse cada vez que damos una vuelta en un lugar nuevo. Y no sabemos si nos dará tiempo de encontrar un nido de luciérnagas para salvarnos. Aquí encontraremos enemigos como murciélagos. Gusanos gigantes con larvas. Ojos voladores. Hongos que escupen veneno. Y arañas. Los minibuses son siempre iguales. Un jinete arquero que monta un caracol gigante. La estética en estos mundos no varía entre un capítulo y otro. Lo cual nos hace sentir que estos niveles son más repetitivos. Las torres de fuego son las más exigentes. Su verticalidad y múltiples mecanismos de plataformas que se activan temporalmente. Exigen mayor coordinación y atención a los movimientos. Los checkpoints son más escasos. Y morir en muchos casos representa comenzar desde el principio. Aquí nos esperan enemigos relacionados con fuego. La mayoría voladores. Como carneros en llamas. Escurridizos escarabajos. Y calaveras flotantes. Los minibuses a diferencia de todos los otros mundos. Son puzzles estilo Simon Says. Que requieren buena memoria y agilidad para seguir el paso al patrón de botones. Mientras se evitan las bolas en llama que salen de las paredes. No son especialmente difíciles. Y sirven para cambiar la tónica. La estética en estos mundos tampoco varía entre capítulos. Así que se sienten como si todos fueran parte de la misma etapa. Para completar el resto de cada episodio tenemos las secuencias de pesadilla. En donde el juego se comporta como un runner. La pantalla se mueve constantemente y hay que escapar saltando entre plataformas y pinchos. Si las manos fantasmagóricas que están en el borde izquierdo de la pantalla te alcanzan. Hay que comenzar otra vez. Estas secciones son emocionantes. Y completarlas proporciona una reconfortante sensación de logro. No solo por pasarlas. Sino porque hacerlo destapa un nuevo poder ancestral para usar durante el resto del juego. Las mini etapas de retos son mucho más cortas. Unas se tratan de destruir las orbs de corrupción para desbloquear la salida. Las otras son misiones de rescate en donde hay que eliminar a todos los enemigos que estén en la pantalla. Para poder liberar a nuestros compañeros de clan de sus jaulas. Algunas de estas etapas son demasiado simples. Hay una que es literalmente un largo pasillo lleno de numerosos enemigos del mismo tipo. Lo que podría hacernos pensar que fueron las últimas en ser incluidas en el juego. O que no pudieron ser trabajadas con tanto afán como otras secciones. Sin duda puede hacerse mucho más con su diseño. Para hacer retos más innovadores e interesantes. Que exijan al jugador aplicar las habilidades de forma inusual. O combinarlas de formas que antes no habían pensado. Encontramos algunos bugs en la última etapa del capítulo 3. Tal vez debido a que es la versión más compleja del grupo de la jungla. Con frecuencia notamos enemigos paralizados a mitad de aire. O que no responden ante nuestra presencia. E incluso el juego se trancó en la pelea del miniboss en una oportunidad. Las boss battles son un plato mixto. Por un lado cada jefe es completamente diferente en su apariencia y sus patrones. Lo cual es refrescante. Pero no son especialmente difíciles. No exigen mucho el jugador en cuanto a estrategia. Y al tener tantas habilidades de disposición. Podrían haber constituido retos más imponentes para superar. No son malas, pero podrían ser mucho más épicas. Los cazadores de trophies se sentirán muy a gusto. Ya que ofrecen múltiples de oro y plata. De hecho, hasta tiene un platino. Nada difíciles de obtener. Con solo un poco de dedicación y exploración será suficiente para añadirlos a la repisa. Firwind es breve, pero entretenido. Los amantes del género platformer ansiosos de probar algo nuevo. Encontrarán una agradable aventura para pasar el rato. Pero nada que les represente un reto significativo. Sin embargo, es un muy buen juego para compartir con aquellos que nunca han probado este estilo. Ya sean los más jóvenes de la casa. Como hijos pequeños, sobrinos, etc. O seres queridos que no juegan con tanta frecuencia. La colorida y detallada estética capturará su atención. Y los buenos controles y abundantes mechanics. Les darán todas las herramientas para adaptarse a todos los obstáculos. Y experimentar la aventura hasta el final. Boomfire Games nos trae un divertido cuento de hadas. Que esperemos se convierta en la piedra angular para una larga lista de juegos en su futuro. ¡Gracias por acompañarnos! Si les gustó este video, denle un like y compártanlo con otros. Su apoyo nos inspira a crear más y mejor contenido. Únanse a la comunidad Chutacupas en esta travesía por el infinito mundo de los videojuegos. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Nos encantaría saber lo que opinan y conversar con ustedes. Síganos en Twitter, Facebook y nuestra página principal Chutacupas.com Busca franelas y judes para gamers. Visita nuestra tienda virtual de Teespring, Welcome to Chutacupas. Y encontrarás muchos diseños para ti. Te dejaremos el link en la descripción. Échale un ojo al resto de nuestra galería de videos. Tenemos podcasts, shows y let's plays esperando por ti a tan solo un clic de distancia. Nos vemos y no paren de jugar.